Omar, ¿cómo te va? Contanos dónde estás, esta primera experiencia que tenemos en estas siete horas en vivo por la pantalla del Canal 7 de Cujuy. ¿Cómo te va? Muy buenos días, estamos aquí en la punta del Parque San Martín, agradecemos aquí a un grupo de jóvenes que está ya viajando a Capital Federal, nos esperando para este ingreso, ya que mañana van a estar presentes también en la vigilia del debate en el Congreso de la Nación por el tratamiento del proyecto de legalización del aborto. Estamos juntos al doctor, a ver, doctor, su nombre, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, Roberto, Carlos Alemán Laureano, mi nombre. ¿Qué representante? Al grupo de profesionales y abogados pro vida de Cujuy. Hoy están viajando, ¿no?, a favor de las dos vidas, un grupo de 130 personas aproximadamente desde Capital Federal. Sí, eso es lo que salimos en micro, pero vehículos particulares también están saliendo de distintas provincias, no solo de Cujuy, porque consideramos que en esta ocasión es decisiva y vamos a estar ahí en el Congreso de la Nación haciendo sentir a Jujuy también, porque recordemos a toda la gente en particular que las provincias preexisten a la Constitución de la Nación, entonces las constituciones provinciales, más en la nuestra como jujeño, se defiende también el derecho a la vida, que está sobre el derecho a decidir. ¿Cuál es el mensaje que va a dar hoy? Es un mensaje esperanzador, un mensaje de que esto no nos siga dividiendo más a los argentinos de los que estamos y en exhortación a los legisladores que se busquen una solución mucho más coherente y sensata para que podamos seguir todo adelante, tratando de brindar la solución a cada sector que lo está aclamando. Esto no es ninguna competencia, hay familias inclusive que se han rivalizado por este tema y nosotros consideramos como mayores responsables a quienes nos gobiernan, como para que tomen medidas de que, aprobada o no esta ley, tratemos de unirnos y pensar para adelante en aplicar leyes de fondo que se refieren básicamente a la educación, a la salud, a la seguridad, teniendo como sólido fundamento ese argumento, por añadidura, este tema no lo tendríamos que sacar. Un debate responsable, con, sabe a cómo salga la ley, un debate responsable, respetando a los que piensen los... Por supuesto, porque esta solución parece facilista, ya parece una solución terminante, que incluso es inviable desde el punto de vista jurídico y sobre todo económico, inviable de que se pueda aplicar con el costo que tendría cada intervención quirúrgica y con los riesgos que de por sí conlleva, no solo riesgos físicos, psicológicos, con la misma mujer, que dicho sea de paso, es una ley que como está redactado el proyecto, protege a los hombres abusadores, porque al no exigirle a la mujer que denuncie el delito de abuso, la justicia no puede investigar sin denuncia y por lo tanto el abusador sigue libre. Por lo tanto este proyecto como está redactado tiene muchísima falencia. Hoy están viajando 130 aproximadamente y ya están subiendo al colectivo. Ya estamos subiendo con mucho entusiasmo y acá también en Jujuy invitamos a que participen a las distintas actividades prohibidas que se van a realizar. ¿Cuándo llegan a Buenos Aires? Mañana a las 10 también hay un congreso eucarístico, pero esto no está íntimamente relacionado a los religiosos, sino también al derecho natural, el derecho de ser humano, porque si no entonces hay asesaciones proteccionistas de animales. Por el sentimiento de humanidad que tenemos todas las personas de manera innata, por eso están equivocados aquellos que alegan a los legisladores y le exhortan de que se alejen de todo posicionamiento religioso y moral, cuando nosotros sabemos que todas las normas tienen como fuente del derecho la moral y la buena costumbre. Muchas gracias. A ustedes, por favor. Bien, la palabra acá de un doctor que está viajando también hacia Buenos Aires para participar de este debate mañana en el Senado de la Nación por la destinalización del aborto. Reiteramos, son 130, la mayoría, podría decir en su totalidad, jóvenes que están viajando, partiendo desde la punta del Parque San Martín. Buenos días, estudios. Gracias, Omar, por la información. Repetimos, no solamente hay 130 personas que están viajando hacia Buenos Aires para realizar la vigilia respecto al debate que se va a realizar mañana por la despinalización del aborto del Senado, sino que aquí también, y reiteramos, lo dijo ayer el obispo César Daniel Fernández, se va a realizar una vigilia también en San Salvador de Jujuy. Gracias.